Busco las miradas de antes mi vida Tu sonrisa, tu olor, tu alegría Todo aquello que nos juntó a los dos Dime, no te encuentro en mis sueños de noche Te quiero encontrar Te quiero encontrar ¿Dónde estás, mi vida? Yo quiero estar contigo ¿Dónde vas? Me daña tu verdad Recuerda que yo fui la que nunca te falló Me cuesta ver tu vida en la mía Que transformas las verdades en mentiras, mentiras sin más Mentiras sin más Sola, ahora busco encontrarme de nuevo Ya no noto, yo puedo con esto Ya comprando toda tu falsedad Cariño, siento que tu mundo se derrumba Y el mío brillará El mío brillará Donde estés, ya no lo quiero saber Mi vida, donde estés, que todo te vaya bien Y donde estés verás, que siempre me pensarás Porque un mundo tan hermoso está en mi vida Porque un mundo tan hermoso está en mi vida Está en mi vida Porque yo no siento pena ya en mi vida Mi vida sin ti 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 Mi vida, donde estés, que todo te vaya bien Y donde estés, verás, mi nombre aparecerá Porque yo te recuerdo y en mi vida, en mi vida Porque ahora lo que siento es mucha pena En tu vida sin mí Tu vida sin mí Tu vida, tu vida sin mí